Lamento informarles que el estado de salud de doña Silvia Pinal es delicado. Esto se sabe sobre la situación de la actriz mexicana, Silvia Pinal, que es una de las artistas más reconocidas en la farándula mexicana y este lunes 24 de julio sus amigos y admiradores se alarmaron luego de enterarse sobre su actual estado de salud. De acuerdo con varios medios en México, la actriz de 91 años ha presentado constantes quebrantes de salud y eso ha provocado que los admiradores de la diva del cine de oro estén pendientes de su recuperación. Lamento informarles que el estado de salud de doña Silvia Pinal es delicado, público en redes sociales, Emilio Morales, exrepresentante y amigo de la legendaria actriz. Ese mensaje alarmó a fanáticos y amigos de la actriz, quien ha tenido otras complicaciones con su estado de salud. El pasado 8 de julio se reveló que Pinal fue atendida por un médico en su casa, días después de revelarse la polémica en la que estuvo envuelto Luis Enrique Guzmán, uno de sus hijos. Otro acontecimiento que alarmó a los admiradores de Silvia Pinal sucedió en enero del 2022, tras una entrevista de la cantante Alejandra Guzmán e hija de la actriz, debido a que durante una entrevista confesó inconscientemente que la legendaria actriz presenta demencia debido a su avanzada edad. Este lunes 24 de julio la familia de Silvia Pinal utilicó la cuenta oficial en Instagram del artista y desmintió que la actriz tuviera complicaciones de salud. Abro comillas, en las últimas horas, algunos medios de comunicación han estado distribuyendo una información errónea y muy preocupante acerca de la salud de la señora Silvia Pinal, la cual queremos desmentir, ya que ella se encuentra bien gracias a sus doctores y a toda la energía de la gente que la quiere. Les suplicamos a todos los reporteros, jefes de prensa y canales de distribución que antes de publicar alguna noticia como esta, lo verifiquen directamente con nosotros, ya que siempre hemos estado disponibles para ustedes. Concluyeron en el comunicado la familia de doña Silvia. Soy Karen Quiceno y esto es Famosos Virales. Hasta la próxima. ¡Gracias!